Quieren que seas analfabeto, pobre y que dependas del Estado. Y sobre todo, que no tengas ningún tipo de pensamiento crítico. Si ellos te dicen que te pongas esto porque hay una enfermedad circulando por el mundo, tienes que ponértelo sin registrar y no dudes en ningún momento de que la información que te van a estar proveyendo es cierta, porque es la ciencia. Este es el futuro que te espera si no empiezas a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo, porque en menos de lo que estamos capaces de comprender, va a haber dos clases sociales, ricos, pobres, y todo lo que va a haber entre medias se lo van a cargar. Y esto no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye, simplemente es una inscripción de un proceso que se inició hace años. Es que el proceso que estamos viviendo se va a acentuar y se va a acelerar en los próximos años. El proceso se resume en lo siguiente, no tendrás nada y serás feliz. Que de hecho, esto no es ciencia ficción, ya ocurre. No eres propietario del móvil que utilizas, lo pagas a plazos. No eres propietario del coche que utilizas, haces renting. Y no eres propietario o no vas a ser propietario de las viviendas que ocupas. Estás de alquiler y estás encerrando el grifo de la propiedad a un segmento poblacional muy muy grande en todo el mundo. Ser propietario a ser inquilino. No va a haber un punto intermedio. Y es que el objetivo final es que acabes teniendo un salario mínimo universal y que dependas 100% del Estado. No pienses por ti mismo, no ganes dinero por ti mismo y no tengas cosas en propiedad. Que el Estado se va a encargar de darte absolutamente todo. Y repito, esto no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye. Como en todas las transiciones financieras, como en todas las crisis, hay una oportunidad. Y es que el hecho de que las CBDCs estén aquí, el hecho de que el salario mínimo universal va a ser una de las excusas para la implementación de las CBDCs, supone una oportunidad para ti. Todas las crisis son simplemente una transición de el dinero que cambia de unas manos a otras. Y en este caso, vamos a ver cómo el dinero va a fluir en cantidades que no hemos visto hasta ahora, hacia un sector en concreto que es blockchain o DLT. Porque todo el mundo al completo se va a tokenizar. Vamos a ver cómo va a explosionar el sector digital, el metaverso, pero de forma simultánea se va a crear una versión digital de todo el mundo real. Esto va a hacer que blockchain o DLT sea especialmente importante en ambos mundos. Tanto en el metaverso, donde vas a poder registrar todas tus interacciones, y en el mundo real también, donde va a haber una trazabilidad completa de absolutamente todo. Y no me creas a mí, cree al Banco Internacional de Pagos, que lleva haciendo muchísimos proyectos, como por ejemplo el proyecto Elbetia, el proyecto Yuria, el proyecto Enbridge, y muchísimos proyectos más, como por ejemplo Polaris, con las CBDCs offline, donde están experimentando con las distintas formas con las que se puede introducir DLT, CBDCs, tanto online como offline, en la sociedad. Porque la digitalización del dinero va a ocurrir tanto si nos gusta, como si no nos gusta, el efectivo tiene los días contados. Repito, esto no significa que yo esté de acuerdo o que la apoye, pero cuanto mejor comprendas la transición en la que estás, mejor te vas a poder preparar para el futuro. Y es que a medida que esta transición se acerque, el número de distracciones en el Coliseo Romano Digital va a ir en aumento. Literalmente, porque hasta incluso el CEO de Twitter y el CEO de Facebook se van a enfrentar posiblemente en este Coliseo para rememorar las antiguas distracciones que hacían los emperadores romanos con respecto al pueblo, para darles pan y circo, y que ellos de mientras puedan continuar con sus tareas. Y es que no quieren a la población enfocada en ese sector. Los medios de comunicación se han encargado muy bien de deslegitimar todo este ecosistema, mientras en realidad la Banca Central, el Banco Internacional de Pagos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el resto de instituciones financieras importantes en el mundo han estado involucrados desde hace más de 10 años con todo este ecosistema, desarrollando en concreto el estándar ISO 20022. Y la oportunidad supone precisamente para ti la oportunidad de invertir en lo que van a ser los raíles de comunicación de las futuras CBDC. Estoy hablando en concreto de Ripple con su activo digital XRP y de Stellar con su activo digital XLM. Tienes la posibilidad de en 2023 invertir en una de las tecnologías más revolucionarias que va a transformar por completo todo el sistema financiero. Esto aún no ha ocurrido. Va a ocurrir en los próximos meses y años y va a suponer un catalizador de liquidez para la economía. Muchísimo dinero está bloqueado ahora mismo en las instituciones financieras tradicionales en las cuentas Nostro Bostro que se adoptan en concreto blockchain o DLT o productos como on-demand liquidity de Ripple van a poder literalmente traer al mercado al sistema financiero tradicional entre 10 y 27 trillions en inglés para dar préstamos de nuevo a la población. Y es que vamos a ver un crecimiento de la economía brutal en ciertos sectores en los próximos años sobre todo cuando veamos todo el sistema financiero encima de blockchain o DLT. Y es que la oportunidad más importante de nuestra generación es la confluencia del proceso de desdolarización que estamos viviendo ahora mismo en 2023 junto con la tokenización del mundo real la tokenización del sistema financiero y la tokenización de los bienes inmuebles entre otros sectores. Por cierto, si quieres aprender más sobre esto voy a estar dando una charla sobre CBDCs y el futuro del sistema financiero en el World Token Congress en Madrid el 19 y el 20 de octubre donde si aplicas el código de descuento FRAN20 vas a tener un 20% de descuento en todas las entradas tanto si es online como si es físico o presencial. Tienes un link en mi perfil para acceder a las entradas. Continuando con el vídeo la transición en la que estamos es muy muy profunda y lleva décadas ocurriendo. Porque es verdad que hay muchísimo miedo sobre la digitalización del dinero las CBDCs pero como ocurre con todas las tecnologías que son neutro dependiendo de cómo tú interactúes con ellas van a tener un impacto positivo en tu vida o van a tener un impacto negativo. Hay muchísimo miedo con las CBDCs sobre el control la programabilidad del dinero y las consecuencias que puede tener para las libertades de los seres humanos. Pero igual que ha ocurrido con la digitalización de la información que ha supuesto que la información puede fluir de forma horizontal y no vertical ha traído una explosión de la información en la era digital ha democratizado el acceso a la educación va a ocurrir o esperemos exactamente lo mismo con la digitalización del dinero fiat con las CBDCs. Hay un porcentaje muy grande de la población más de mil millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros y que gracias a las CBDCs van a poder estar incluidos en el circuito financiero. Esto va a suponer una explosión de la economía que no somos capaces de comprender ahora mismo igual que en el año 2000 no éramos capaces de comprender el impacto que iba a tener el modelo de negocio de Amazon 23 años después. Y como siempre digo en todos los vídeos los eventos de tu vida son neutro tú decides darles una interpretación positiva o negativa y con la digitalización de la información y la digitalización del dinero va a ocurrir exactamente lo mismo. El móvil que tienes delante de tuyo puede ser un instrumento de liberación o puede ser un instrumento de esclavitud dependiendo de cómo interactúes tú con el móvil. Puedes pasar 8 horas al día consumiendo contenido o puedes utilizar el teléfono móvil para producir contenido y montar un negocio online o crear otras oportunidades en tu vida. Va a ocurrir exactamente lo mismo con la digitalización del dinero. Va a haber muchas personas que se van a ver beneficiadas y va a haber personas que se van a ver perjudicadas. Va a ocurrir exactamente lo mismo con todos los avances tecnológicos que ocurre en la civilización. La energía nuclear se puede utilizar para crear bombas o para producir electricidad. Depende de cómo lo utilices. Lo mismo va a ocurrir con las CBDCs y el futuro sistema financiero. Vamos a ver nuevos niveles de esclavitud mental, nuevos niveles de dependencia del Estado y nuevos niveles de libertad dependiendo de cómo reacciones tú.